vamos a ver cuántos conectados hay a esta hora buenas noches ya se están conectando gracias hola el primero en comentar omar sánchez gracias omar héctor pantoja gracias chicos les cuento que estoy en arequipa después de mucho tiempo ingresando a hacer una transmisión para saludarlos para saber cómo están y contarles sobre mi presentación en arequipa josé antonio ríos juan josé roque saludos renzo díaz magdielito magdielito cruz judith maricarmen cómo están chicos muchas gracias héctor pantoja yo siempre te sigo gracias les comento que estoy aquí en arequipa estoy feliz porque bueno mayormente he llegado al sur para hacer shows privados cumpleaños matrimonios justo hace una semana más o menos o un poquito más estuve aquí en arequipa para un matrimonio y siempre mis seguidores en el sur me preguntaban evelyn cuando en arequipa pero un show donde podamos ir todos un evento popular y bueno se llegó el día estaré en discoteca dancing palace el este sábado 18 perdón si este sábado 18 de febrero así que todos están cordialmente invitados estoy súper contenta porque vamos a poder cantar bailar todas las canciones que siempre me piden por supuesto los las canciones de moda oscar al arboleda desde colombia un abrazo para oscar así que ya lo saben toda mi gente de arequipa si tienen amigos ustedes que sean arequipeños pues pasen la voz para que puedan acompañarme este sábado 18 de febrero en discoteca dancing palace así que ya lo saben chicos jose antonio ríos ahí nos envía un corazoncito un temita capela claro claro podemos hacer una canción qué canción qué canción te gustaría ahora vamos a cantar un poquito para calentar la garganta les cuento de que aquí está haciendo frío imagínense allá en el norte bastante calor quiero saludar a la gente de nazca que siempre me sigue también muchos besos espero ir pronto para nazca con mi banda de oro quiero confirmar también que estaré el 25 sábado 25 de febrero estaré en camana así que mi gente hermosa de camana ya lo saben este 25 de febrero sábado 25 de febrero me presentaré en camana alex morales cuando por canadá ay espero que pronto espero volver pronto a canadá lali gracias gracias a judith le encanta mix carmencita lara judith maricarmen ella es ah maricarmen landeo amiga yo por el nombre judith digo pero maricarmen cómo estás un gusto poder saludarte maricarmen es una amiguita que conocí bueno me contrató para su cumpleaños tiene una hermosa familia qué gusto saber de ti maricarmen espero pronto volver por nazca cómo estás cómo está la familia te envío un abrazo muy muy fuerte yanela olivera gracias gracias yanelita te envío un abrazo muy fuerte también para ti así que ya lo saben chicos este sábado 18 de febrero estaré en la discoteca dancing palace aquí en arequipa la gente que se está enterando por la publicidad en redes sociales pues ya se están contactando con nosotros para futuros eventos privados y bueno yo la verdad es que estoy muy ansiosa de que se llegue el sábado para poder cantar y bailar a todos mis seguidores mis fans en arequipa los invito este sábado 18 la vamos a pasar de verdad muy muy lindo a ver me pidieron una canción a capela vamos a vamos a ver qué canción quieren escriban comenten por ahí veo te dejo libre pero quisiera que comenten y la la canción más pedida esa canción les dedicaré gracias por tus saludos dice Yanela Olivera Héctor Pantoja canta un pedacito de Penas Negras Mix Hugo Blanco a ver la canción que más pidan esa voy a cantar por ahí vi que decían te dejo libre ahorita dicen Mix Hugo Blanco Penas Negras Juancho saludos para el puerto de Hilo Andrés Rivera Berta Rodríguez muchas gracias compartan chicos la transmisión la idea es que la gente del sur sobre todo mi gente de Arequipa se puedan enterar que este sábado tengo un evento un show en discoteca Dancing Palace vamos a poder divertirnos bailar cantar recordar así que todos están invitados la gente que está conectada y que está comentando los invito que puedan compartir la transmisión y me ayuden para que más gente se entere de este evento del sábado Brandon dice saludos desde Chimbote Rigoberto saludos desde Tacna ahí la gente se está conectando de diferentes partes del Perú también hay colombianos muchos muchos besos qué canción quisieran que les dedique a ver escriban y el sábado 25 estoy en Camaná Juancho sentada en un bar mix Hugo Blanco mix chicha ¿cuál es ese tema? saludos desde Chile ahí está mi gente de Chile también saludos para todos mis hermanos peruanos que radican en diferentes partes del mundo Chile Argentina un abrazo muy fuerte las tres marías ese día bueno el sábado el sábado este sábado 18 van a poder escuchar todas las canciones que siempre me piden las canciones que ahorita están pidiendo y las canciones de moda también claro las tres marías Jessy un beso a ver empecemos chicos compartan la transmisión vamos a cantar un poquito para alegrarnos esta noche ya las tres marías es un temazo llorar de amor cobardía es quererte más locura es nunca el amor paga como es por eso lloro como un niño junto al recuerdo de un cariño es mi bebida ladrimones yo sé que siento ilusiones mi alma respira por la herida viendo a mis lindas tres marías ahí está las tres marías qué hermosa canción música ecuatoriana esa canción yo la escuchaba hace bastante tiempo mi padre siempre la escuchaba también tantas canciones hermosas verdad chicos a ver vamos a tratar de complacer a todos cantando un pedacito de cada canción así que pidan estas canciones como les repito van a poder escuchar este sábado 18 para toda la gente que siguen mi carrera que me han visto tal vez en las diferentes agrupaciones y piden siempre las canciones que he grabado vamos a poder escuchar bailar y divertirnos este sábado en discoteca dancing palace aquí en Arequipa Yanela Olivera dice Mixgo Blanco cada vez que me oyes cantar me quieres a mi nada más cada vez que me oyes reír sé que tú te sientes feliz al empezar los tambores a sonar te sentirás todo lleno de emoción tu corazón lleno de pasión está al escuchar de mis labios la canción suenan ya los tambores suenan ya ahí está un poquito del Mix Hugo Blanco Alexander Pachas amigo un beso para ti Rocío sentimiento Mix hoy quiero recordar nuestro pasado hoy quiero revivir nuestro idilio aquellas horas que vivimos tan felices aquel romance inolvidable entre los dos con tu recuerdo he vivido eternamente y en mi nostalgia he llorado por tu amor te ruego que vuelvas a mi lado hay que hermosas canciones mil años te amo demasiado nací para adorarte te amo demasiado nací para adorarte tal tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte ya escucharon mil años pueden ir a mi canal de youtube evelyn campos y su banda de oro acabamos de lanzar ya nuestros bueno no todos los temas porque son 12 12 temas es un nuevo dividí en vivo el nuevo dividí de evelyn campos y su banda de oro 2023 hemos subido ya mil años fue el primer tema que subimos luego ilusión perdida no ha sido la segunda canción así que los los invito y mix julio jaramillo son tres temas que ya subimos las personas que todavía no lo han visto no lo han escuchado los invito a que vayan a mi canal de youtube evelyn campos y su banda de oro van a poder ver los nuevos videos y por supuesto voy a estar también obsequiando en mis futuros shows este nuevo dividí que está de verdad buenazo con temas muy muy bonitos y claro autografiados para todo mi público seguidor como siempre con mucho cariño un besito para mi querida sobrina Stephanie en pimentel para toda mi familia están pidiendo luna bonita Edwin Ortiz un beso a ver quiero que el día de luz se torne de noche y a la luz de la luna hablar con las estrellas decirle que estoy sola en este mundo buscando un amor perdido por un error decirle que estoy sola en este mundo buscando un amor perdido por un error luna bonita que vas por el mundo entero dile mi amor que yo lo sigo queriendo dile que su foto aún la tengo sonriendo dile que mi corazón palpita por él ahí está luna bonita un saludito para mi amigo el agüito que por ahí lo vi que también está conectado desde chancay un beso agüito a ver quien más está pidiendo estoy tratando de de complacer a ver dice compara me están pidiendo verdad a ver cantemos juntos chicos dime si tú eres feliz con ella vida mía dime si sientes amor como por mi sentías dime si estás como ayer si ella te ama como te amo yo compárame solo compárame ahora estás en otros brazos y ya no eres mío dices que tú no la amas que aún no me olvidas dime si estás como ayer si ella te ama como te amo yo compárame solo compárame a ver saluditos para mi amigo Yerit en Moquegua un beso amigo ahí está conectado también un besote para ti claro que sí espero volver a verte muy muy pronto la verdad es que tengo hermosos recuerdos de tu persona de toda tu familia salúdame a tu a tu papito a toda la familia tu mami a todos Edwin Ortiz saludos también ya saben chicos este sábado 10 perdón 16 estoy diciendo este sábado 18 estaré aquí en Arequipa ya me encuentro en Arequipa estoy aprovechando en pasear conocer en probar el rico queso helado como mañana tengo un evento privado y este sábado no se pueden perder un gran show en discoteca Dancing Palace ya chicos por ahí está el flyer bueno está aquí en la página para que puedan ver la dirección están preguntando exactamente dónde está ubicado ahí van a poder ver la dirección y también un número para que reserven pues sus entradas ya chicos los espero ver a todos este sábado 18 de febrero en discoteca Dancing Palace y el sábado 25 me voy a Camaná me voy a reencontrar con toda mi gente de Camaná estoy estoy muy feliz será un playazo la vamos a pasar súper así que pasen la voz toda mi gente de Camaná este sábado 25 de febrero ahí estaré para hacerlos bailar y gozar Joan Rojas saludos desde Huánuco la hermosa tierra de Huánuco Bexa desde Chimbote muchos besos ya saben chicos vayan a ver el nuevo dividir las nuevas canciones que estamos ya subiendo en nuestro canal de YouTube dividir 2023 de Evelyn Campos y su banda de oro en vivo ahí estoy con todos mis músicos así que los invito a que visiten mi canal de YouTube saluditos saluditos para todos para mi gente de Chimbote de Chile de Colombia Lali me dice canta sentada en un bar hace poquito me pidieron esta canción para un video personalizado una amiguita en Italia ustedes saben de que bueno la verdad es que a veces me da un poquito de penita no poder continuar haciendo los videos personalizados sobre todo cuando estamos fuera de Chiclayo nos llaman siempre para hacer ese tipo de trabajos que empecé a hacerlos en pandemia recuerdan y bueno gracias a Dios nos ha ido súper bien y la gente sigue hasta la actualidad pidiendo esos trabajos yo feliz de poder realizarlos pero a veces pasa de que estamos viajando ahora que estamos haciendo ya los shows presenciales hemos viajado a diferentes partes del Perú hace poco estuve en Bolivia y bueno seguían solicitando esos trabajos a veces es imposible no podemos realizarlos pero hace poquito bueno ya lo pidieron con anticipación creo que casi dos semanas de anticipación una amiga en Italia que el año pasado también pidió su video personalizado y me dijo Evelyn quisiera que me cantes esta canción sentada en un bar así que la verdad es que yo me sabía el corito porque he visto bueno en las redes sociales como ha pegado mucho esta canción me puse a estudiar el tema y la canté la verdad es un tema muy muy bonito y bueno a ella le ha encantado mañana también lo van a poder escuchar en la discoteca está dentro del repertorio también hacemos los temas que la gente pide no solamente los temas que he grabado los temas nuevos con mi banda de oro sino también las canciones de moda hay que complacer al público seguidor sentada en un bar mis bebidas mezclo con mis lágrimas sentada en un bar mis bebidas mezclo con mis lágrimas mis amigas me preguntan cuál es la causa de mi tristeza con la voz entrecortada les contesto yo no lloro de dolor son lágrimas de amor yo no lloro de dolor son lágrimas de amor esta es la primera vez que me enamoré esta es la primera vez que me enamoré ahí está Sarita Cruz este es un cover ecuatoriano verdad es una canción muy bonita la verdad que en Ecuador hay canciones muy bonitas están los pasillos que me encantan los boleros y bueno diferentes agrupaciones y solistas que salen a la luz nuevos talentos la verdad que es una canción muy bonita está Carmencita Loyola en serio ahí está Carmencita Loyola Carmen un beso amiga desde Estados Unidos un beso para ti para tu baby para tu esposo para toda tu familia muchos besos ¿cómo estás Carmen? ¿cómo está la familia? ¿cómo está el frío en Estados Unidos? aquí en Arequipa hace frío y en el norte hace bastante calor un beso para ti ya lo saben chicos una vez más los invito a que vayan al canal de YouTube y también compartan pues en las redes sociales los trabajos que subimos las nuevas canciones se vienen más canciones del DVD en vivo así que ya lo saben estén atentos y a las personas que desean su video personalizado pues siempre y cuando lo hagan con varios días de anticipación nosotros felices de poder realizar ese tipo de trabajos Juancho llévate mi corazón dice para Juancho llévate mi corazón llévatelo por favor porque estando junto a ti no lo dejes de querer llévate mi corazón llévatelo por favor ven pronto ven pronto amor que sin ti me estoy muriendo llévate mi corazón Juliana García ¿cómo estás Julianita? te envío un beso espero verte en la discoteca con tu familia un abrazo hola dice Milalis desde Suyana muchas gracias para mi gente de Suyana hace poquito estuve discoteca también ¿verdad? en una discoteca saludos para mi amigo Sergio que será de su vida un beso para Sergio y la verdad la pasamos súper bien yo estaba emocionada desde que pisé Suyana que fue tempranito llegamos creo que a las 6 de la mañana yo estaba muy emocionada porque tengo los mejores recuerdos de Suyana mi padre nació en Suyana tengo mucha familia ya por parte de papá y bueno mi carrera empezó en Suyana cuando yo tenía 7, 8 años ya me contrataban en la feria de Reyes de Suyana desde muy chiquitita siempre de la mano de papá y bueno a veces cuando iba contratada por el señor Oscar Oscar Cruz que en paz descanse él siempre me llevaba para para la feria de Reyes de Suyana que muchos recordarán creo que en la actualidad ya no se realiza y bueno cuando me tocaba cantar por allá me quedaba en casa de los tíos un mes cuando estaba de vacaciones claro porque cuando estaba en el colegio era imposible a veces me quedaba una semana y compartía con la familia por parte de papá tengo hermosos recuerdos ahí con mi hermano jugando y fue muy emocionante desde que llegué estuve desde muy temprano en la discoteca y la gente pues muy amable empezamos con las fotos para el recuerdo y mucha gente que se me acercaba y me decía Evelyn te sigo desde tal agrupación quiero que me cantes esta canción el show estuvo muy muy bonito la gente se divirtió mucho y bueno espero volver muy pronto un beso para mi gente hermosa de su llana lo quiero mucho gracias de verdad por ese recibimiento para mi necesitar de tropicalero y cumbia mix un beso Pamelita el 18 estoy aquí en Arequipa estaré en discoteca Dancing Palace así que estás invitada pasa la voz si es que eres arequipeña para pasar una noche bonita para pasar una noche inolvidable porque sé que será inolvidable así que estás invitada pasa la voz a la familia a los amigos este sábado 18 en discoteca Dancing Palace aquí en Arequipa cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí porque tienes que bailar este pasito tum tum 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 ahí está Sarita Cruz desde Tumbes muchos besos Diana Orbegoso saludito desde Barcelona ahí está tu canción Dianita pasito tum tum saludos saludos para todos gracias por conectarse como les decía hace tiempo que no no hago una transmisión para mi amigo Jesús Antonio desde Medellín Colombia besos Jesús gracias como siempre por estar ahí pendiente un abrazo para María dice saludos desde Pasto un abrazo a toda mi gente de Colombia Medellín Pasto Cali Luis Niken saludos también la hora del evento bueno me dice a partir de las no me dice bueno me imagino ocho nueve pero bueno siempre voy antes no siempre estoy horas antes en local o discoteca así que chicos los espero a todos mi gente de Arequipa que dice cante la canción quédate con ella a ver quédate quédate con ella si quieres me abro el pecho para decirte cuánto te quiero siempre me piden esa canción quédate con ella es una canción muy bonita es más aquí me la piden tanto en serio que estamos pensando tal vez en poder grabar un DVD en vivo con ese tema porque me he quedado sorprendida no solamente en Colombia que gusta mucho ese tema porque hicimos un video en vivo en Colombia sino también en Perú me piden mucho esa canción no no la hago actualmente no está en el repertorio pero siempre me la piden en el norte también en Pimentel así que vamos a incluirla dentro del repertorio quédate con ella es una canción muy muy bonita composición es una canción inédita no es un cover es inédita del señor Cristóbal Vaca ecuatoriano así que ya nuestro director musical tiene que apuntar que la gente siempre la pide para Luis Niken dice vive él es de Lambayeque mi paisano vive en Santiago de Chile cuando por acá cumpliremos el pacto ahora se pusieron románticos ya como en Suyana que me pidieron boleros la gente de Suyana es muy romántica les encantan los boleros y canté pues los hermosos boleritos dentro del repertorio no solo cumbia espero que pronto vaya por Chile Luis piden entonces cumpliremos el pacto cumpliremos cumpliremos el pacto de no querernos más no vivirás en mí tendrás otro destino yo seguiré yo seguiré también otro camino te olvidaré y tú también me olvidarás cumpliremos el pacto de no querernos más Leslie Lali dice canta ilusión perdida ok para mis amigos de discoteca dancing palace ahí están conectados ya saben chicos aquí en Arequipa estaré este sábado 18 todos están cordialmente invitados en discoteca dancing palace donde van a poder escuchar todos mis éxitos ya saben Arequipa Norte la dirección exacta está en el flyer que está en mi página y también pueden entrar a la página de la misma discoteca discoteca dancing palace están los números para que puedan reservar sus entradas la vamos a pasar super la verdad que sí he traído un vestuario hermoso y bueno un repertorio ya no ya se van a divertir ese día así que ya lo saben mis queridos amigos del sur de Arequipa este sábado 18 en discoteca dancing palace a los fieles seguidores a los que me pedía Evelyn cuando en Arequipa ahí está el show están cordialmente invitados van a poder escuchar solo compárame qué es lo que tienen tus ojos mi orgullo puede más que no que no mix julio jaramillo si piden por ahí boleritos ustedes saben de qué yo hago lo que el público me pide por supuesto sentada en un bar cómo duele dejar de amarte tomando una copa hoy qué lindas canciones tomando una copa sentimiento mix pasito tum tum la vamos a pasar de verdad muy muy bonito ya lo saben este sábado 18 los espero a todos en discoteca dancing palace en Arequipa a ver vamos a leer por aquí para ver qué otra canción me están pidiendo bueno cumpliremos el pacto que acabo de cantarla para Edwin Ortiz saludos desde el desde el distrito de Pau Carpata Arequipa Edwin Ortiz un beso a ver Ángel Sánchez gracias gracias por sus hermosos comentarios chicos de verdad me hacen muy feliz espero también poder estar muy pronto en Ica bueno los dejo para que descansen les envío un fuerte abrazo un beso gigante ya saben las novedades las encuentran aquí en mi página oficial Evelyn Campos y su banda de oro vamos a seguir subiendo los temas del nuevo DVD en vivo tropicalero tropicalero dice la duda siento un dolor en mi corazón la llama de amor se ha apagado es difícil vivir contigo porque me engañas y juegas con mi amor es difícil es difícil vivir contigo porque me engañas y juegas con mi amor le hiciste mucho daño a mi corazón ahí está la duda para mis amigos de tropicalero y cumbia mix muchísimas gracias chicos milagrito soyer un beso también bueno me despido ya saben mañana sábado 18 los espero perdón el sábado 18 yo estoy pensando que es mañana este sábado 18 de febrero los espero a todos en discoteca dancing palace en arequipa ok vamos a pasar una noche increíble y el sábado 25 de febrero estaré en camana así que los veo muy muy pronto mi gente de arequipa muchos besos y me despido de todos ustedes muchísimas gracias que dios los bendiga cuídense mucho